Las previsiones para esta Semana Santa de ocupación hotelera son muy buenas, son altas, está sobre un 80% aproximadamente y en general las previsiones de ocupación, también de restauración o incluso de comercios es alta. Tenemos los chiringuitos de las playas, prácticamente los que quieren abrir, prácticamente están todos abiertos y por tanto hay mucha demanda para estos días de Semana Santa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.